Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches ya. Gracias por la invitación a participar de esta iniciativa que tiene por objetivo guiarlos en esta iniciativa que tienen ustedes de poder realizar una investigación. Creo que la iniciativa surgió antes de tener este problema de la pandemia por coronavirus y si mal no recuerdo creo que fue en diciembre o inicio de enero. Entonces, un poco antecediendo a lo que va a pasar esta iniciativa cae muy bien en estos momentos que no podemos tener probablemente una asesoría presencial, personal. Entonces, las redes sociales, hacer este tipo de comunicaciones virtuales ayuda mucho para acercarnos y poder cerrar esta brecha de comunicación de distancia. Entonces, son varios, por lo que tenemos en cuenta, son varios pasos que esta iniciativa va a tener. Y la primera inicia justamente con un poco la introducción a cómo identificar una pregunta de investigación, cómo plantearla en objetivos, con una adecuada pregunta, y también ver un poco algunas consideraciones éticas en la investigación. Y tratar de luego dar una pequeña recomendación para que ustedes puedan someter su proyecto de investigación a un comité de ética, que es importante en el transcurso de que toda investigación, sobre todo con mayor relevancia y que incluya humanos, amerite la investigación o la manipulación de los datos o el tipo de intervención que vamos a tener en los humanos, en las personas, amerita esta revisión por un comité de ética quienes van a ser los encargados de decirnos si es que el estudio tiene algún riesgo para los participantes. Entonces, un segundo, voy a cargar mi... voy a conectar mi celular porque de ahí estoy conectando internet. Muy bien. Entonces, este es un pequeño resumen de cómo flujo, de cómo se inicia un proceso de investigación. Y nosotros podríamos estar enmarcados en este primer recuadro en el cual tenemos ya... hemos identificado un problema, tenemos la idea, probablemente nos hemos planteado una hipótesis y también ya estamos pensando, analizando el mejor diseño metodológico para poder acceder o llegar a responder a esta pregunta o dar una respuesta a este problema de investigación, ¿no? Entonces, todo este primer paso que vemos en este primer recuadro debería ser un paso... debería iniciar con un paso mental, ¿no? Que previamente, antes de plasmar, empezar a escribir nuestro proyecto, debería haber sufrido por una serie... debería haber pasado por una serie de discusiones tanto del grupo que van a participar con la investigación, ¿no? Así mismo con otros expertos o que le van a hacer... van a figurar como asesores de este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, todo el equipo previamente analizando el problema que queremos investigar, ya deberíamos incluso ir teniendo un alcance, ir adelantándonos al diseño, ¿no? A cómo vamos a hacer la recolección de datos, a cómo vamos nosotros luego a hacer la intervención para que este estudio al final no tenga inconvenientes en su desarrollo. es importante que se escriba un proyecto para en este proyecto poder esquematizar el correcto desarrollo de este... de esta investigación, ¿no? Identificando cuáles van a ser los mejores procedimientos para realizar la investigación, identificando cuáles van a ser los problemas que podríamos ir encontrando y cómo vamos a tratar de dar solución a estos problemas. Entonces, estoy seguro que ya muchos de ustedes han identificado un problema y se han asesorado o están en el proceso de asesoramiento para tratar de responder mejor a la pregunta de investigación. Entonces, básicamente, lo que yo recomendaría siempre es tratar de plantearse una pregunta que lleve también a una hipótesis, ¿no? Entonces, la hipótesis debería ser la respuesta a esta pregunta de investigación que ustedes han planteado. Entonces, para plantearnos una hipótesis, nosotros también deberíamos tener una pregunta que involucre una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente también llamada una variable de exposición y la variable dependiente también llamada variable de resultado, outcome o desinlace. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo, cuál sería la pregunta en este esquema que estamos viendo. En este esquema lo que claramente se podría plantear como pregunta es si existe una relación entre el tabaquismo y el infarto agudo de miocardio. Entonces, yo acá en esta pregunta ya estoy identificando dos variables, ¿no? claramente una que precede a la otra que es esta la variable independiente que es el tabaquismo y una variable dependiente que es el infarto agudo de miocardio, ¿no? Este primer ejercicio a veces cuesta mucho de identificar una variable independiente y una dependiente para los estudiantes que recién están involucrándose en investigación, ¿no? plantearse un ejercicio de identificar una variable independiente y otra dependiente y tratar de buscar una asociación entre estas dos variables. Entonces, imagino yo que ustedes ya han desarrollado esto, han identificado estas variables. Podríamos hablar mucho sobre las características de estas variables de las cuales como recomendaciones siempre doy que la variable dependiente debería ser medida de forma bastante objetiva, ¿no? Debería ser medida con los mejores instrumentos, ¿no? Debería ser medida de una forma más confiable, ¿no? Utilizando todos los recursos que tengamos nosotros para tratar de medir realmente lo que esta variable contiene. Y habría la exposición de tabaquismo, que podríamos ser un poco más flexible con esta, pero recuerden siempre que hay mucha diferencia entre un estudio tanto observacional como en el mundo experimental. en un estudio experimental el investigador manipula, maneja esta variable independiente y va evaluando cómo esta manipulación tiene cierto efecto en esta variable independiente, ¿no? Entonces, de aquí ya incluso nos podemos ir planteando algunas cuestiones éticas con respecto a nuestra pregunta, ¿no? Una misma pregunta podría ser fácilmente respondible con diversos diseños metodológicos, ¿no? Esta pregunta yo la podría responder con un estudio de tipo casos y controles, con un estudio de tipo transversal, con un estudio de tipo de cohortes, encima con un estudio de tipo experimental, ¿no? Entonces, acá también viene otra cuestión con respecto a qué tipo de diseño según el acceso a la población a los datos que yo poseo va a ser el mejor que me permita responder esta pregunta, ¿no? Pero desde esta pregunta también yo ya puedo ir aventurándome a decir el tipo de análisis estadístico que voy a realizar y toda pregunta en la cual existan dos variables, una independiente y otra dependiente, ya de por sí trae también una hipótesis que tiene que ser llevada a través o debe ser respondida a través de diversos procedimientos de análisis estadístico. Aquí también ustedes tienen que ya ser un poco conscientes de cuál es su nivel de aplicación estadística que tiene, si sus conocimientos en estadística, diseño metodológico no son muchos, pues esta es la mejor forma de ir empezando a conocerlos y buscar asesoramiento de la persona que puedan ya tener mayor experiencia y los puedan ir guiando en el transcurso de ir seleccionando el mejor diseño, ir seleccionando el mejor tipo de análisis estadístico a los datos que ustedes van a ver. Lo otro que tienen que tener muy claro antes de empezar a hacer una pregunta de investigación es hacer una revisión muy exhaustiva sobre el tema, hacer una búsqueda bibliográfica, tener un marco teórico y que este marco teórico dé sustento tanto a las variables que vamos a investigar como a las hipótesis. una hipótesis debería tener una plausibilidad en base a las teorías que existen sobre el tema. Por eso es necesario también hacer una amplia búsqueda bibliográfica del mismo, del problema que están investigando, cuánto se sabe y cuáles son las teorías que podrían dar explicación tanto a la relación entre una variable dependiente como una dependiente. Es importante tener un buen marco teórico no muy extenso para el caso de nosotros que vamos a escribir un proyecto de investigación con un promedio de 15 a 20 páginas no más con una estructura ya también establecida que tenemos que imagino la estructura que se solicita en el marco de los eventos de SOSINEC de la estructura de los proyectos de investigación con SOSINEC pero que tiene que tener todo el contenido necesario para que cualquier persona o institución que quiera revisar este proyecto pueda dar por entendido lo que ustedes han querido hacer y que sea una guía también para que el estudio pueda desarrollarse de la mejor manera. Y para esto la estrategia AFINER permite identificar una buena pregunta de investigación en base a lo que significa a lo que significa este ROLLING. El FINER viene de factible, interesante, novedoso, ético y relevante y esto es lo que deberíamos preguntarnos antes si nuestra pregunta de investigación cumple con estas características antes de también de empezar a escribir el protocolo o el proyecto de investigación. Y vamos a brevemente a describir cada una de estas características en las cuales la factibilidad de hacer una investigación va a depender mucho de las características también del grupo de investigación. Hay que ser conscientes de la disponibilidad de recursos con lo que tenemos para poder hacer la investigación, para poder responder adecuadamente la pregunta. Y si bien es cierto muchas de estas factibilidades tienen que ver con los recursos con los que cuenta el investigador tanto económico como de tiempo, también hay que tener en cuenta otras consideraciones como por ejemplo el número de participantes que vamos a poder estudiar. Y eso también nos va orientando al diseño de metodológico que va a ser mejor para responder a la pregunta. Yo estoy colaborando con un grupo de investigación en el cual ellos quieren estudiar a cuidadores de personas que tienen algún tipo de limitación física o mental. Entonces hay que conocer también cuántos participan previamente la factibilidad de cuántos participantes tienen este problema. Cuántas personas en una región tienen limitaciones físicas o mentales y cuántas de estas personas también tienen cuidadores a su cargo. Entonces habría que previamente conocer el número de participantes para en base a esto también definir el diseño metodológico. Como ustedes saben a veces los estudios se miden también mucho por respecto a la cantidad de participantes en el estudio y esto va a traer también consigo cierta representatividad que pueda ser extrapolable a nivel profesional o que pueda ser extrapolable por respecto a la pregunta de investigación. Entonces si tenemos poca muestra si tenemos poca unidad de análisis tenemos poco acceso a esta población probablemente la factibilidad sea poca la factibilidad de pesar del estudio con 30 personas 40 personas limitaría mucho que esta investigación pueda concretarse de la mejor manera y si la población es muy escasa probablemente habría que definir si nos conviene un diseño más factible como por ejemplo un estudio de casos y controles en los cuales con un menor número de casos podemos ampliar la muestra considerando un mayor número de controles entonces esto es algo que deben empezar a tener en cuenta con respecto a su estudio tienen una población a la cual le van a poder acceder de manera dentro de sus consideraciones de recursos y tiempo y lo otro si es que esta población el evento o la enfermedad ustedes van a evaluar también es representativa más o menos aventurarnos a imaginar o de ser posible medir o preguntar indagar averiguar cuántas personas tienen en la región donde ustedes quieren hacer el estudio tienen este problema y de ser poca y de persistir con ustedes con la idea tendrían que buscar alguna manera de cómo ir adquiriendo más muestras más población y aquí los estudios multicéntricos ayudan bastante a esto tratar de ampliar la muestra buscando más casos en otras regiones podría ser una buena forma de cómo obtener mucha más muestra para responder nuestras preguntas de investigación esto pasa mucho con enfermedades o eventos que son muy escasos en la población entonces ahí hay una factibilidad importante no tanto de propias como a la población que quiere investigar como también a los recursos económicos si tuviera tratar de hacer una investigación probablemente que va a demandar a usar reactivos de laboratorio o va a demandar la adquisición de algunos instrumentos para tomar medir glucosa para medir presión arterial etcétera o para hacer exámenes diagnósticos por imágenes probablemente limiten un poco la investigación que nosotros queremos realizar puede ser que el proyecto esté muy bien pero de ahí a proceder a recolectar los datos sea el problema si nosotros queremos concretar esta investigación tenemos que tener muy en cuenta la factibilidad tanto en consideración de recursos para la medición de este problema como el tiempo también disponible recordemos el tiempo a veces de los estudiantes es muy limitado no solo de estudiantes sino también de los profesionales entonces van a tener ustedes el tiempo para hacer el seguimiento a un grupo de personas por ejemplo un estudio de cohortes para seguirles un año dos años si es que eso está dentro de la respuesta a los objetivos de investigación o van a tener que hacer un diseño en un menor periodo de tiempo como por ejemplo un activo transversal entonces desde ahí hay que evaluar esta consideración de factibilidad con respecto a la pregunta que queremos investigar pero también esta consideración interesante deberían someterlo también a las necesidades de la región por investigar este problema que ustedes quieren hacer en su investigación entonces muchos temas de salud pública en el ámbito clínico son interesantes de identificar muchas veces porque aún cuando uno hace una búsqueda amplia de literatura no podría encontrar una respuesta a la misma o se da cuenta que la aplicación por respecto al contexto local no es la misma y por ahí podría llegar el interés por respecto al interés del tema entonces siempre es bueno consultar también con otras personas si es que o evaluar más simplemente con respecto al contexto en el que ustedes podrían hacer el estudio si el tema de interés con respecto a la novedad hay que tener muy en cuenta esto de que a veces se puede ver como justificación el hecho de que no se ha hecho acá pero si se ha hecho en Lima pero si se ha hecho en Chile en Colombia y tratar de replicar el estudio en nuestra región en nuestra localidad en otra comunidad podría ser numerosa ¿no? ¿qué tanto aporta el hecho de volver a reaplicar un estudio fuera de que se ha aplicado en otro contexto al de nosotros ¿no? hay que evaluar si la población es diferente si es que vamos a utilizar mejores técnicas de medición o diseño y así poder encontrar probablemente resultados que no se ajusten a lo que se ha encontrado ya en otros estudios ¿no? a veces yo mucho lo que veo los trabajos de estudiantes es que siempre tratan de casi siempre las preguntas de investigación se repiten año tras año ¿no? sobre todo para investigaciones hechas en estudiantes de medicina ¿no? por ejemplo estudios de depresión ansiedad burnout estrés siempre se vuelven a repetir en estudiantes de medicina y yo entiendo a veces que lo hacen un poco como ejercicio porque es un problema frecuente también que ustedes ven ¿no? y como lo ven frecuentemente su interés está en investigarlo ¿no? pero habría que buscar la novedad más allá de y para eso sirve también la búsqueda de literatura la novedad que va a aportar ese estudio más allá de demostrar algo que ya se conoce es aquí buscar variables como variables de exposición o variables independientes nuevas que no se han evaluado podrían ser útiles ¿no? o hacer alguna intervención probablemente bien diseñada que muestre que este problema podría disminuir si es que se hace algún tipo de intervención novedosa ¿no? entonces hay que hay que evaluar muy bien o sea es un problema que lo ven frecuentemente que ya realmente se ha estudiado probablemente la novedad sea muy poca y así va a ser ¿no? la novedad no va a ser mucha y tenemos que tratar de buscar a pesar que el tema sea frecuente tratar de ver la manera de cómo incluir una medición probablemente en una variable independiente una medición que no se haya explorado mucho este aspecto de la ética yo incluso partiría por este punto en el momento de centrar mi pregunta de investigación empezaría por acá si es que si es que yo soy estudiante y si es que probablemente mi investigación va a demandar probablemente una mayor rigurosidad ¿no? en su en su diseño ¿no? y en su y en su aplicación también ¿no? entonces yo yo empezaría por plantearme si es que por revisar las preguntas que ustedes se han planteado cumplen con estos criterios éticos ¿no? de evaluar el riesgo e invasión de la intimidad de las personas ¿no? no hay ningún estudio que no tenga riesgo todos los estudios de investigación en humanos tienen algún riesgo y este riesgo puede ser mínimo ¿no? puede ser bajo medio o alto ¿no? pero todos consigo llevan un riesgo entonces nunca digan que no hay un estudio humano que no tiene riesgo porque si los hay ¿no? que puede ser mínimo puede ser bajo puede ser mediano o puede ser alto eso es lo que estipula un comité de ética también ¿no? pero ustedes también tienen que conocer cuál es el riesgo para los participantes de su investigación ¿no? entonces ustedes tienen que saber definir muy bien qué tipo de riesgo podría existir y además del riesgo el beneficio que también va a traer para la población para los participantes que van a a participar por en su estudio ¿no? entonces deben definir muy bien un balance entre beneficios y riesgos para su población deben conocer también los estándares éticos en investigación ¿no? la declaración de Helsinki ¿no? las declaraciones en las normativas nacionales con respecto a investigación ¿no? deben saber muy bien cuáles son los principios éticos de autonomía beneficencia no maleficencia ¿no? y lo que es importante también y que es lo que un comité de ética evalúa el diseño de investigación ¿no? la aplicación estadística la ejecución sea de la mejor manera y no lo que van a evaluar también es que no sería ético ¿no? someter a un grupo de personas a una investigación si el diseño o la estadística no son buenas ¿no? si el diseño o la estadística que yo estoy planteando para analizar los datos no son las correctas ¿no? esto también traería problemas éticos debido a que si en efecto yo he hecho una adecuada medición obtención de los datos su procesamiento no sería correcto y esto probablemente podría no llevar a conclusiones claras precisas certeras ¿no? entonces el comité de ética también está en la potestad de evaluar ¿no? si el diseño la estadística el plan de análisis que yo voy a hacer a los datos es de la mejor manera o no para que al final esto no conlleve más adelante a una mala interpretación de los datos ¿no? y que pueda un poco dar una respuesta equivocada a la pregunta de investigación que yo estoy organizando acá también hay que plantearnos que existen a veces estudios que no ameritan no meritarían un proceso de revisión bastante exhaustiva por un comité de ética pasar por un comité de ética toma el tiempo y en algunos casos también va a demandar que ustedes desembolsen cierta cantidad de dinero para acceder a esta revisión hay comité de ética que no cobran por evaluación del proyecto por dar una respuesta si es que el estudio tiene las condiciones o no para su ejecución ahora recuerden que todo antes de empezar a que ustedes recolecten datos necesariamente tienen que tener ya la aprobación de un comité de ética que les dé el pase para que ustedes empiecen a hacer la investigación ustedes no pueden empezar a hacer la investigación y estar a la espera de la aprobación por un comité de ética eso no es correcto primero tienen que someter su proyecto de ética a un comité su proyecto de investigación a un comité de ética y tienen que esperar que el comité de ética los apruebe los exonere o los dé observaciones que ustedes tendrían que corregir y una vez que ya tenga la aprobación final empezar a recolectar los datos empezar a investigar su población hay un tiempo considerable que tienen que tener en cuenta en especial ahora en este contexto de COVID hay muchas limitaciones por respecto a los comités de ética porque estos son grupos institucionales un grupo de personas que se reúnen cada cierto tiempo para para revisar los proyectos que reciben y dar una respuesta a previa evaluación de un grupo de personas que pertenecen a este comité entonces aquí hay que tener en cuenta el tiempo es un es una consideración más al proceso de investigación que nosotros estamos al proceso de obtención de resultados que nosotros debemos tener en cuenta ¿cuántos comités de ética están en el país? hay muchos pero la mayoría están en Lima la mayoría de los comités de ética están en Lima hay también comités de ética en otras regiones principalmente en hospitales y en algunas universidades y en especial en regiones más grandes del país estoy hablando de Chiclayo Arequipa Loreto La Libertad Cusco sé que tienen comités de ética en sus hospitales en algunas universidades ¿no? entonces lo que ustedes tienen que hacer si es que pertenecen a una región fuera de Lima es conocer o saber si es que en su institución en la universidad o en el hospital hay un comité de ética que esté funcionando y que pueda revisar su proyecto de investigación ¿no? lo otro que tienen que saber es indagarles si cobran o no por revisar este proyecto por someter este proyecto de investigación para su evaluación por un comité de ética ¿en cuánto tiempo podrían tener una respuesta? y en caso no existir un comité de ética dentro de la región que ustedes planean hacer la investigación tendrían que someterlo a otra región que sí tenga un comité de ética no necesariamente Lima pero sí podrían someterlo a otra región que tenga un comité de ética establecido funcionando y en caso también sea pertinente someterlo a un comité de ética en Lima ¿por cuánto comité de ética debería pasar un proyecto de investigación? para ensayos clínicos estudios experimentales en personas los ensayos clínicos donde se prueba se hace una prueba de diagnóstico se valora alguna intervención con un producto para un tratamiento ¿no? son estudios que necesariamente tienen que tener una rigurosidad ética mayor ¿no? entonces acá lo que se recomienda para ensayos clínicos estudios experimentales estamos hablando y se recomienda que tenga aprobación por un comité de ética local un comité de ética necesariamente nacional ¿no? entonces esto es para estudios de ensayos clínicos ¿no? son estudios experimentales con una metodología y así mismo con una evaluación ética mucho más regulosa también son estudios que demandan más tiempo y son mucho más gustosos ¿no? habría que definir muy bien con respecto al diseño que ustedes están aplicando yo estoy seguro que la mayoría son de tipo transversales observacionales ¿no? casos y controles transversales analíticos ¿no? entonces por ahí la consideración de rigurosidad con respecto a cuántos comités de ética tendría que ser para pasar el estudio debería ser menor ¿no? debería ser un comité de ética regional local ¿no? y si lo americano o si no hay un acceso a un comité rápido a un comité de ética regional deberían optar por un comité de ética en Lima ¿no? que son comités de ética nacionales hasta donde sé hay varios en hospitales uno de ellos es un hospital casi todos los hospitales tienen comité de ética pero la mayoría trabaja o realiza proyectos de los propios miembros hospitales ¿no? el hospital que es el materno infantil si no mal no recuerdo que si tiene un poco más de apertura a revisión de proyectos de investigación que no sean de sus propios miembros y creo que sí también demanda si estoy escuchado que sí tiene un costo por someter su proyecto y dar una respuesta bueno el comité de ética del INS tiene un costo también los estudios observacionales demandan un costo para su revisión habría que hablar aquí en el tiempo porque el tiempo que demanda tener una respuesta de un proyecto de investigación que pase por el comité de ética del INS es bastante más amplio debido a que tienen muchos proyectos en cartera evaluándose he escuchado que hay el comité de ética de salud también del GECI si mal recuerdo también está revisando proyectos de investigación muchos de ellos incluso hechos por estudiantes y que en el contexto del trabajo del proyecto en sí podría ser mucho menor hay que evaluar ustedes tienen que evaluar su proyecto de investigación con respecto al riesgo que podría tener para los participantes si el riesgo es mínimo si el riesgo es mínimo ustedes podrían solicitar algún tipo de exoneración de evaluación del comité ética no una aprobación rápida sino la exoneración de evaluación por comité ética esto que quiere decir que ustedes presenten muy claramente los aspectos éticos del proyecto de investigación el estudio tiene muy bajo riesgo o riesgo mínimo con respecto a la investigación que van a hacer están teniendo muy en cuenta las consideraciones éticas de la investigación la autonomía beneficencia la justicia con respecto a la investigación que están realizando están teniendo un adecuado procesamiento de los datos y no están trabajando con población vulnerable y de esta manera podrían pedir ustedes la exoneración presentada por un comité de ética para el acceso para empezar a hacer la investigación entonces bueno esto es prácticamente algo que revisan todos los comités de ética el comité de ética trabaja con listas de chequeo donde van evaluando según el diseño de investigación si el estudio cumple o no con algunas características y dentro de estos aspectos éticos lo que el comité de ética va a evaluar es por ejemplo en base a la autonomía que debería tenerse para los pacientes o los participantes de la población si ustedes están garantizando la protección de la confidencialidad de la información que van a obtener es importante garantizar la confidencialidad el anonimato y eso tiene a través de un consentimiento informado en caso de menores de edad o población adultos mayores que dependen de un cuidador si tienen el asentimiento o no ustedes cuando hacen una investigación a menores de edad tienen que necesariamente tener la autorización del padre o del cuidador y además de esto tienen que garantizar que el menor de edad da su asentimiento para participar en el estudio y cómo lo van a garantizar cómo van a garantizar ustedes que el menor de edad tiene este sentimiento como el hermano y por más que el padre haya autorizado el hijo participe en el estudio y si es que el menor de edad no quiere no se deja encuestar no se deja tomar una muestra ustedes tienen que respetar esta decisión y tendrían que excluir a esta persona de su estudio entonces la voluntariedad es importante incluirla en este consentimiento informado dar amplia información con respecto a el objetivo de la investigación y también que quede en cuenta en base a este consentimiento que quede muy claro que la persona que participa en este estudio comprende cuál es el objetivo del mismo y bueno con respecto a la beneficencia ¿no? ¿cuál va a ser el beneficio directo por la participación del estudio? Realmente para estudios observacionales muchas veces lo que se busca es que el participante sea también consciente ¿no? puede interiorizar que los resultados de su participación en este estudio van a servir van a contribuir a mostrar un problema a buscar una solución probablemente ¿no? y hay que evaluar muy bien el participante tendría que tener conciencia de cuál es la relación beneficio-riesgo ¿no? si su participación va a ser más beneficiosa que riesgosa esto debe quedar muy claro en el momento de hacer un estudio el participante sea consciente de que su participación va a traer muchos más beneficios que riesgos y que el tiempo que están dedicando a participar en la investigación así también lo prevén bueno seguimos esos son algunos aspectos que evalúan un comité de ética con respecto a la no maleficencia ¿no? lo que mencionábamos ¿no? que la metodología sea correcta ¿no? que la hipótesis sea plausible de ser respondida o sea que tenga lógica esta hipótesis que ustedes se han planteado ¿no? y esto va a requerir claramente una revisión amplia de literatura de datos teóricos que así lo sustenten ¿no? que la justificación sea buena también un comité ética también va a revisar que dentro de la estructura de un proyecto de investigación la justificación permita ¿no? permita identificar claramente cuáles son las brechas en el conocimiento ¿no? ¿qué vacío va a venir a llenar tu investigación ¿no? ¿cuál es la importancia de hacer esta investigación y cuál va a ser probablemente cuál va a ser el fin que más adelante va a permitir utilizar los resultados de esta investigación para beneficio de la población o del conocimiento sobre el tema ¿no? ¿qué tanto va a aportar este estudio a conocer más sobre el tema sobre el problema de investigación eso tiene que estar claramente descrita en la justificación del estudio hay una coherencia también ¿no? dentro de o sea que sea un proyecto de investigación que esté claramente bien estructurado ¿no? que el tamaño de la muestra sea adecuada y esto es importante también que la competencia del equipo de investigación sea la sea la correcta también aquí es importante también tener en cuenta que si bien ustedes pueden tener la idea de un grupo de estudiantes de un estudiante lo que los comités de ética también van a evaluar es la capacidad que tienen ustedes para aplicar el diseño este proyecto de investigación en base a su formación y experiencia ¿no? probablemente la experiencia que ustedes tengan y la formación también no sea completa y esto va a demandar que ustedes incorporen a su grupo de investigación a aquellas personas que ya tengan la experiencia y la formación adecuada ¿no? en especial cuando quieran acceder a pacientes ¿no? si van a hacer un estudio sobre algún problema respiratorio necesariamente tienen que incluir a un especialista en neumología ¿no? si van a hacer un estudio en algún tema un problema que tenga que ver con enfermedades infecciosas ver la posibilidad de incluir a un infectólogo ver la posibilidad de incluir a alguien que tiene experiencia ¿no? en estudios previamente en este problema de alguna enfermedad que ustedes quieren investigar ¿no? entonces esto es importante ¿no? y esto también lo ven los comités editores de revistas científicas ¿no? los comités editores también evalúan que dentro del equipo de investigador dentro del grupo de autores también haya alguna persona ¿no? que garantice pues el acceso a los pacientes que garantice el acceso a los datos de una institución o sea si ustedes van a hacer una investigación en un hospital también deberían incluir algún médico algún personal de salud que trabaje en el propio hospital ¿no? que les garantice a ustedes el haber podido tener acceso de manera adecuada y correcta a los datos de esta institución entonces aquí también es importante tener el permiso de la institución no estamos hablando de comité ética esa es otra instancia sino también tengan el permiso institucional ¿no? del director el jefe de servicio de un hospital o en lo mejor de los casos todos los hospitales tienen comité de investigación ¿no? tienen oficinas de investigación y tener también la autorización de esta oficina de investigación del hospital para poder tener acceso a los pacientes o a las historias clínicas eso es importante ¿no? tener todas estos a veces demanda tiempo pero es necesario ¿no? necesario para que el estudio se pueda llevar de la mejor manera y que quede constancia que ustedes no han ingresado libremente a una a las historias clínicas o a hacer mediciones en un hospital sino que detrás de esto existen los permisos necesarios para que ustedes puedan realizar el estudio ¿no? entonces es muy importante ¿no? recuerden que es información a veces de las historias clínicas es información legal que necesita tener todo el respaldo ético administrativo para su ejecución para su revisión ¿no? con respecto a la justicia ¿no? el proyecto también debería considerar una selección equitativa de los participantes ¿no? justificar adecuadamente quienes van a ser excluidos ¿no? o incluidos en un estudio ¿no? los criterios de inclusión o exclusión en un proyecto de investigación son sumamente importantes ¿no? debemos conseguir eso también va a estar muy ligado con el tamaño de la muestra de mi estudio ¿no? si son problemas muy raros o enfermedades muy raras lo más probable es que mis criterios de inclusión sean más amplios y los de exclusión no lo sean tanto porque probablemente podría perder muestra ¿no? y así habría que evaluar también cuáles son cuáles son las ¿cuál es la garantía que yo doy para que todos los que tienen este problema que yo estoy investigando tengan la opción de participar en este estudio ¿no? como específicamente se va a preguntar si existe algún grupo a nivel socioeconómico predominante ¿no? para que todos y cómo yo podría garantizar que tanto aquellas personas de un nivel socioeconómico más bajo también son partícipes de este estudio la compensación por daños también ¿cómo yo con este proyecto de investigación podría también en caso se encuentre alguna por ejemplo de estudios que realizan por ejemplo transajes para VIH SIDA para VIH entonces ¿cómo yo garantizo que esta persona que mi estudio ha encontrado que tiene VIH o que tiene tuberculosis o que tiene alguna enfermedad va a poder recibir luego un tratamiento adecuado esto hay que tenerlo también muy presente con estudios que evalúan enfermedades ¿no? ¿qué va a pasar si es que yo encuentro a alguna persona con alguna enfermedad? estamos hablando por ejemplo también de depresión ¿no? o intento suicida ¿no? ¿qué pasa si yo en mi estudio que tiene valor depresión o riesgo de suicidio encuentro a esta persona ¿no? ¿cómo yo voy a garantizar ¿no? que estas personas puedan tener acceso más adelante a un adecuado tratamiento o un seguimiento ¿no? o ¿cómo yo voy a dar información para un poco disminuir el riesgo del desarrollo de la enfermedad en esta persona? estos son algunos otros puntos que evalúan también los comités de ética con respecto a aspectos legales ¿no? si se contempla en la aplicación del estudio ¿no? de la creación de genesis que si tienen algunos el proyecto de investigación se centra también o tiene en cuenta algunas declaraciones de bioéticas o ley de protección de datos ¿no? esto es importante también que tengan que mencionarlo en el proyecto de investigación ¿no? por respecto a cómo ustedes van a luego a publicar los resultados generalmente lo que se menciona es que el estudio luego va a ser publicable o los resultados del estudio van a ser publicables en una revista científica ¿no? es factible también darlos a conocer a nivel institucional si el estudio se ha realizado dentro de una universidad dentro de un hospital hacerlo llegar también a informes preliminares ¿no? a los que correspondan para que se conozcan los resultados ya finales de esta investigación y lo ideal sería que muchos de estos estudios luego puedan ser enviados para ser publicados en una revista científica y así el conocimiento que ustedes puedan generar sea mayor ¿no? la evidencia del problema que han encontrado ¿no? pueda llegar a más personas y estos puedan ser útiles a otros investigadores ¿no? para seguir cerrando la brecha de conocimiento con respecto al problema que se han tratado es importante también incluir ¿no? que mencionar si es que el estudio en el proyecto de licitación si es que el estudio el proyecto va a ser evaluado o en caso contrario ser sujeto de una exoneración por un comité de ética institucional ¿no? también deberían incluir los anexos ¿no? en este caso el consentimiento informado tener una estructura de consentimiento informado claramente detallada donde se componen los puntos que ya hemos mencionado por respecto a la información ¿no? a la garantía que ustedes van a dar por respecto a que la persona va a tener seguridad que sus datos van a ser manejados de manera anónima y confidencial ¿no? y también que ustedes garanticen a través de este consentimiento informado y firmado porque tiene que ser además firmado que esta participación sea voluntaria ¿no? Bueno hay otras cuestiones que se mencionan acá con respecto a la vulnerabilidad identificar los grupos vulnerables es muy importante ¿no? ¿cuáles son los grupos vulnerables en el momento de plantearse una investigación ¿no? generalmente son los menores de edad los adultos mayores ¿no? la población personas que viven en situación de emergencia ¿no? que tienen alguna enfermedad terminal ¿no? grupos sociales excluidos ¿no? adultos mayores también comunidades nativas ¿no? minorías son personas vulnerables ¿no? entonces investigaciones que trabajen con poblaciones vulnerables necesariamente van a tener que pasar por una aprobación por comité ético ¿no? necesariamente ustedes van a tener que describir muy claramente en las consideraciones del estudio ¿cómo van a garantizar que la confidencialidad el anonimato o la intervención no genere mayores riesgos por respecto a los beneficios que ustedes pretenden con la aplicación de ese estudio y bueno estos son algunos de los ítems también que se evalúan con respecto al comité de ética va a tener en cuenta al momento de evaluar el proyecto de investigación que ustedes están desarrollando ¿no? el contenido es informativo ¿no? la descripción del estudio se explica al participante que se le está invitando una investigación recuerden que el consentimiento es muy muy importante y va a ser sujeto de evaluación muy exhaustiva por parte del comité de ética la descripción de los beneficios incomodidades o riesgos derivados del estudio se informa de los riesgos previstos al participante de este estudio ¿no? o incomodidades que le pueda ocasionar recuerden que hasta una aplicación de una encuesta sin incerto podría ser fácil de aplicar y tienen consigo algunas consideraciones ¿no? deben el hecho de solicitar una persona de parte de su tiempo para participar de un estudio podría tener consecuencias ¿no? la persona podría si es una persona que estamos en la calle probablemente el hecho de mandar mucho tiempo para aplicar una encuesta podría vulnerar alguna de sus condiciones probablemente económicas ¿no? si es una persona por rellenar su encuesta ¿no? demande no recibir o podría tener algún riesgo respecto a su condición laboral ¿no? entonces hay que diseñar también instrumentos y encuestas muy claras muy precisas bien estructuradas ¿no? hacer mediciones de cuánto tiempo va a demandar hacer esta encuesta o su aplicación en el campo ¿no? entonces a veces yo veo encuestas muy extensas ¿no? de cuatro o cinco páginas que uno cree que los puede llenar en cinco minutos pero demandan más ¿no? incluyen dos tres instrumentos para medir estrés de presión y al final esas encuestas son muy muy extensas y demandan probablemente un adecuado un adecuado un adecuado llenado probablemente puedan demandar hasta incluso media hora o una hora entonces hay que medir todas esas esas posibilidades son las caras no generan un daño con respecto al tiempo con el que cuentan los participantes ¿no? y eso también a su vez podría ocasionar que tengamos algunas alternativas que no estén bien llenadas ¿no? y por eso tenemos algunas encuestas que están llenadas a la mitad ¿no? o de forma muy rápida y esto también podría tener llevar algunos sesgos al momento de análisis de los resultados ¿no? lo otro que no es recomendable hacer con respecto a consideraciones éticas es tratar de dar algún premio ¿no? o beneficio extra con respecto a los que participan en la investigación o sea no sé dar algún tipo de dádiva a los que van a participar y tratar de un poco capturar a estas personas con el fin de darles algún lapicero alguna comida algo y al final el beneficio que ellos obtienen se puede perder ¿no? entonces la persona debería participar más allá de obtener libremente más allá de investigación más allá de recibir algún tipo de beneficio que no se ajuste a la investigación ¿no? entonces no es recomendable a veces dar algún tipo de alimento o algún tipo de de otra nativa que pueda un poco alterar el objetivo el interés final del investigador por su participación bueno estas son otras son varias preguntas en realidad que ustedes deberían tener en cuenta al momento de hacer un estudio ¿no? así sea un estudio con riesgo mínimo ¿no? el hecho de aplicar incluso una encuesta tiene que tener en cuenta todas estas consideraciones éticas para que al final no haya ninguna objeción por parte del comité de ética y quede claro que la investigación se va a desarrollar en la mejor manera bueno cuando ustedes buscan aspectos éticos o recomendaciones éticas en google hay un libro eh lo dejo por acá hay un libro de ¿no? donde se muestran todas estas consideraciones que es un compendio de normativa ética para uso por el comité de investigación ¿no? que ustedes pueden buscar en google es un poco extenso pero más o menos van a tener un mayor acercamiento al que es lo que busca un comité de ética con respecto a la evaluación previa a la aceptación de un proyecto de investigación ¿no? o sea acá se describe mucho de lo que hemos visto ¿no? hay otro otro manual que es una guía nacional para la constitución y funcionamiento de los comités de ética de investigación en el Perú donde están estas recomendaciones de lo que debería evaluar un comité de ética con respecto a las consideraciones que hemos mencionado como ustedes pueden ver son varios puntos que a veces no aplican muchos de ellos no aplican para estudios observacionales pero también están enfocados para estudios de tipo experimental entonces y lo otro también documento que deberían revisar es un artículo muy interesante publicado en una revista de la revista biodivística en Colombia que es una revisión prácticamente de la exploración de balances y riesgos de balance entre riesgos y beneficios en investigación biomédica ¿no? entonces acá se describe en mayor detalle cuáles son los riesgos los niveles de riesgo ¿no? el riesgo mínimo los estudios de bajo riesgo ¿no? como menciono acá muchos de estos que se incluyen como riesgos mínimos son estudios que se aplican mediante encuestas ¿no? para estudios observacionales y los estudios de bajo riesgo ameritarían ya un procesamiento de toma de muestras por parte de una de las personas o de la población que accede a este estudio ¿no? entonces yo recomiendo para que tengan más un poco de conocimiento sobre este balance de riesgo beneficios y revisen este artículo ¿no? y también puedan dar una revisión a estas guías de evaluación por parte de los comités de ética en el Perú bueno vamos a seguir con FINER y al final vamos a poder un poco responder algunas preguntas también con las consideraciones éticas que puedan tener ¿no? en base a los estudios que están realizando y el tema relevante para este caso de los trabajos que ustedes pueden elaborar desde el pregrado hay dos tipos de relevancia ¿no? si es que este estudio va a generar cambios importantes en la intervención en políticas públicas sanitarias ¿no? va a permitir generar otras investigaciones ¿no? pero lo que nos interesaría más con respecto a su estudio es que esto realmente puedan mostrar un problema de salud que existe en su región o mostrar un problema que sea latente en cierto grupo poblacional y que todavía no se ha explorado o analizado mucho ¿no? entonces la relevancia va a depender mucho del problema de investigación ¿no? de la pregunta que ustedes planteen ¿no? si es cierto la relevancia hay relevancia hay podemos considerar relevante un problema un tema que se desarrolle para dar respuesta a un problema ¿no? es muy raro que una investigación sería demandaría de muchas investigaciones para poder decidir incluir estos cambios de la política sanitaria ¿no? entonces con que su estudio logre identificar y mostrar adecuadamente un problema de relevancia ya sería mucho ¿no? permitiría que otros investigadores puedan seguir estudiando este problema o puedan establecer investigaciones que permitan hacer intervenciones para mejorar este problema para mejorar la salud en el persona otro otro aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta sobre todo para estudios de tipos analíticos o sea en aquellos que se plantean una una hipótesis tienen una identificada claramente ya una dependiente y otra dependiente y una buscan una asociación es la formulación de este acrónimo de pico en las cuales este acrónimo va a permitir identificar claramente los componentes de una pregunta para estudios analíticos no aplica para estudios descriptivos pero para estudios analíticos si es importante identificar claramente cuáles son los componentes de esta pregunta de investigación entonces este p viene a ser la población o el problema que yo estoy el tema si es que no hay una población el evento era el problema que yo estoy investigando va a ser el grupo de pacientes o enfermedad de interés que tienen están sujetos a este problema y la I y la C van a ser prácticamente las variables independientes la intervención o exposición y el grupo de comparación que yo estoy evaluando recuerden siempre que en estudios analíticos siempre es importante tener grupo de comparación es importante identificar claramente contra la que yo voy comparando para poder luego plantearme una hipótesis y por último lo que es la definición de outcome que es la variable dependiente y también tiene que estar claramente definida no puedo decir la ley de desinlace de interés dependiente también llamada outcome y en base a esto también yo puedo hacer búsquedas bibliográficas de cuánto se ha publicado sobre el tema y un poco también revisando obteniendo información que pueda ser útil más adelante para interpretar mi resultado bueno en casi todo proyecto de investigación existe un planteamiento de los antecedentes existe en todo proyecto una parte de descripción de antecedentes del problema de investigación y algo que tiene que estar claro es mostrar la brecha que existe entre el conocimiento científico que existe en el conocimiento científico para un aspecto de la realidad de salud por eso es importante que en esta sección quede muy claro el problema que ustedes están investigando y esto va a demandar de haber hecho una exhaustiva búsqueda bibliográfica y se pueda un poco contrastándola con realidad con la realidad en la cual ustedes están trabajando que realmente haya muy poco o esta pregunta no se haya respondido o existen todavía vacíos para poder abordar esta pregunta es importante también mostrar la magnitud del problema mediante proporciones prevalencia incidencia a cuantas personas afecta este problema de salud utilizando ya indicadores como mencioné prevalencia incidencia o la mortalidad o los costos asociados por el sustentamiento o por la pérdida de la vida dar una idea de la urgencia o la gravedad del problema describir las causas que pueden estar generando este problema y los efectos relacionados a él y también identificar claramente cuáles son las áreas geográficas mayormente afectadas y las características de los sujetos así como la temporalidad del problema hay que centrar muy bien este problema identificar claramente cuál es la brecha en el conocimiento y lo otro también que es importante tener en cuenta es que tiene que haber una relación entre la pregunta el objetivo y la hipótesis ya saben ustedes que la pregunta se va en cierta forma interrogativa y claramente en esta pregunta ya tienen que estar identificadas o se podrían depender las variables que yo voy a investigar y la población debería orientar no debería esta pregunta debería ser neutral no debería tratar de orientar a una respuesta debe ser clara y precisa y tiene que haber una coherencia con el objetivo y la hipótesis que yo voy a incluso con el título también que yo voy a plantear en mi proyecto de investigación y otra parte muy importante dentro del proyecto de investigación son los objetivos que van a ser una especie de guía del estudio y deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación debiéndose de congruente se deben expresar con claridad ese directo inventible para que permitan el proceso de investigación siendo susceptible de ser alcanzado los objetivos incluyen a las variables que ya ustedes han definido también y bueno por lo general estos objetivos se formulan con un verbo infinitivo que expresa cómo lograr este resultado existen dos tipos de objetivos uno de ellos es el objetivo general en los cuales expresa lo que se quiere lograr como resultado final y se va a desprender la pregunta de investigación se debe considerar solo un objetivo general nada más no debe haber más de dos objetivos generales y este objetivo general también tiene objetivos específicos entonces los objetivos específicos deben permitir llegar al objetivo general los objetivos específicos se van a expresar como resultados intermedios que dan posible llegar al objetivo general se generan a partir de su pregunta de investigación o o más claramente como mencioné debe ser una guía de cómo voy a llegar luego a la medición del objetivo general por lo general son solo tres no deberían ser más de tres los objetivos específicos y bueno acá tenemos un ejemplo de cómo plantear esta sección ahora con respecto a la pregunta de investigación volviendo a la pregunta de investigación generalmente es solo una nada más no es solo un enunciado ante el problema que termina con una pregunta de investigación algo que yo he visto de algunos proyectos que tienen preguntas específicas no tienen una pregunta general y también tienen algunas preguntas específicas no es inusual no es algo que esté en todos los formatos de proyectos de investigación no sé por qué lo he visto muchas veces ya en los últimos años en algunos proyectos de investigación no es algo una estructura parece lo han incluido o lo han tomado de alguna institución pero no es algo no es algo que se pida por lo general hay una pregunta de investigación enunciada de forma interrogativa hay un objetivo general objetivos específicos y la hipótesis que se plantea como hipótesis nula y hipótesis alterna no hay preguntas específicas que se detienen también de estos objetivos específicos pero no es necesario hacer esta incorporación de preguntas específicas ahora con respecto a las estructuras de proyectos de investigación hay muchas también y esto va a depender mucho de hacia qué institución quieran presentar su proyecto de investigación entonces si lo quieren presentar para una universidad tienen que adecuar el proyecto de investigación a lo que pide una universidad si lo quieren presentar a un comité de ética tienen que adecuarlo a la estructura que este comité de ética solicita para la evaluación o tienen una estructura propia de un comité de un proyecto de investigación y si lo presentan a los concursos de la jornada científica o con los CIMEC ellos también tienen una estructura propia y en algunos casos varía mucho lo que se piden como parte de aprobación del comité de ética o lo que se pide incluso por ejemplo en algunas universidades para presentar un proyecto de ética entonces hay que adecuar este proyecto de investigación a lo que pide la institución a la cual nosotros vamos a someter ese proyecto bueno entonces creo que nosotros estamos trabajando en base al proyecto de a la estructura de proyectos de investigación que pide los CIMEC y bueno esto tiene no no he visto que tengan preguntas específicas tienen el enunciado de la pregunta ¿no? y tienen objetivos uno es un objetivo general ¿no? y objetivos específicos ¿no? en este ejemplo en los cuales por lo general siempre empiezan con un verbo que es determinar describir ¿no? un verbo definitivo no es necesario rebuscar mucho en estos verbos pueden ser los clásicos que siempre se usan determinar o describir y en este ejemplo en lo que se ve por ejemplo como objetivos generales que busca determinar la asociación entre realizar actividades físicas y calidad de vida en estudiantes de medicina y acá se puede desprender cuál es la variable independiente y la dependiente y la población ¿no? y esto debería estar claro en este objetivo general ¿cómo yo voy a llegar a responder este objetivo general? son objetivos específicos por lo tanto yo debo empezar a medir o a describir la frecuencia de actividad física que realizan los estudiantes de medicina luego tendré luego yo describir los niveles de calidad de vida en estudiantes de medicina ¿no? la variable dependiente la variable dependiente y también es importante que en todo estudio de tipo analítico se pueden incluir también variables intervinientes o de control que puedan ser luego ajustadas en los análisis estadísticos y estas variables intervinientes se pueden depender de las características sociodemográficas de los estudiantes ¿no? entonces hasta acá son tres variables que yo estoy voy a medir o parte de los objetivos específicos ¿no? y que se dependen de este objetivo general o que van a permitir luego medir la asociación entre el parque independiente y dependiente en la elaboración ¿no? bueno ya para terminar algunas recomendaciones ¿no? es importante escribir un proyecto de investigación este proyecto nos va a permitir llevar de la mejor manera tratar de evitar errores en el futuro ¿no? tratar de cometer el cego lo menor posible y que también la ética de la investigación esté presente en todo el desarrollo de la investigación entonces es necesario escribir un proyecto que esté claro preciso conciso ¿no? siguiendo las estructuras clásicas para estudios por lo general epidemiológicos ¿no? y que va a ser la estructura del proyecto de investigación que nosotros luego vamos a someter para evaluación por alguna institución ¿no? no es necesario responder muchas preguntas solo una nada más ¿no? a veces en estudios grandes estudios multicéntricos en los cuales participan varios países ¿no? y de los cuales al final van a salir otros subestudios si pueden tener más de una pregunta pero lo ideal para este caso del proyecto que estamos desarrollando con todos ustedes es necesario centrar solo centrar la investigación en solo una pregunta nada es importante también ir teniendo en cuenta que estos estudios al final van a lo ideal es que puedan ser publicados en una revista científica y va a depender mucho de la calidad tanto de la metodología como también de las consideraciones éticas ¿no? muchas revistas científicas no aceptan trabajo si es que la investigación no ha sido aprobada por un comité de ética o tengan los permisos institucionales para su desarrollo entonces hay otras revistas que sí pero las revistas más dirigentes a nivel mundial incluso nacional sí piden que el estudio la merita es un estudio de intervención en humanos tiene algún tipo de riesgo más allá del mínimo ¿no? bajo mediano sí necesariamente tendrían que ser aprobados por un comité de ética y tener también las autorizaciones pertinentes de las instituciones en los cuales se ha desarrollado esta investigación eso es lo que te va a pedir la revista entonces si no lo tienes probablemente no puedas publicar una revista científica serie los criterios de autoridad tienen que estar claros al momento de la concepción de esta idea o pregunta de investigación entonces desde ya ustedes tienen que formar un equipo de investigación en los cuales están claramente ustedes como estudiantes ¿no? y tienen que necesariamente incluir ¿no? la asesoría que el asesor también podría ser partícipe como autor luego de la publicación de la investigación si es que ha tenido una contribución sustancial en las mejoras del proyecto ¿no? en los cuatro pasos que son los recomendados para ser figurado como autor en una publicación científica ¿no? entonces la concepción del estudio ¿no? del diseño ¿no? la recolección de los datos y la aprobación de la versión final que se va a publicar ¿no? pero hay que eso tenerlo claro desde el inicio ¿no? no queremos que luego hayan problemas en la autoría para el momento de excluir algunos estudiantes ¿no? que ustedes mismos excluyan algunos estudiantes que no han tenido una adecuada participación ¿no? entonces tiene que haber un compromiso de grupo para estar prácticamente en el futuro y si no lo va a hacer no lo van a hacer ser claros desde ahora y luego y pedir y pedir que no su participación no figure como en la autoría ¿no? y a la vez también ir pensando en incluir en el equipo ¿no? personas que tengan la experticia y que puedan garantizar el acceso a los pacientes si es que si es que esto la meta bueno no sé si hubiera preguntas creo que aquí sí podríamos extendernos un poco más con respecto a las preguntas que puedan tener ustedes en base a los proyectos o ideas que están desarrollando ¿no? ok doctor yo estoy siempre disponible a revisar sus dudas y bueno lo importante ahora son las preguntas que puedan tener ustedes ¿no? muy bien doctor Hugo Arroyo muchas gracias por la ponencia muy interesante el tema de hoy ahora les pedimos a los chicos que por favor si tendrían alguna pregunta por favor hacerla pueden hacerlo activando su micro se les dará el pase o en todo caso háganlo de forma escrita por favor bueno ante todo muy buenas noches doctor muchas gracias por su ponencia excelente disculpa doctor tengo una consulta este si es que mi estudio va a trabajar en población rural también es considerado una una población vulnerable y si es así estaría bien que solamente pase por un comité de ética si si es una población rural es población vulnerable en la mayoría de situaciones poblaciones que viven en condiciones de escasos recursos económicos ¿no? y si es necesario tener en este caso la la garantía por parte de un comité de ética ¿no? que ustedes o el grupo de investigación ha seguido correctamente todas las consideraciones éticas para poder hacer el estudio ¿no? entonces si si es si es importante no no me quedó claro en la última parte por respecto a el cierre de tu pregunta no no escuché muy bien bueno doctor me refería más que nada si es que era suficiente tener la aprobación de un comité de ética ya que me mencionaba de que en caso de los transversales bueno dependía más que nada de la complejidad del estudio claro si si es un estudio primario en los cuales ustedes van a recolectar datos de esta población rural si es necesario tener un comité de ética y depende además no solo de que la población vulnerable sino también del tipo de medición que van a hacer en esta población rural ¿no? van a incluir por ejemplo una encuesta que pueda vulnerar la intimidad de las personas ¿no? hay que tener mucho cuidado incluso si no es población vulnerable si son exploración rural si son mayores de edad tenemos que evaluar si es que las preguntas que vamos a incluir pueden vulnerar la intimidad vamos hablando de preguntas para conocer sobre consumo de sustancias ilícitas sobre antecedentes de violencia ¿no? son preguntas que claramente o de maltrato son preguntas que claramente conductas de riesgo son preguntas que claramente vulneran la intimidad de las personas y si habría que tener el aval de un comité de ética que haya garantizado la confidencia y que el manejo de los datos va a ser confidencial en el animato ¿no? que va a existir con sentimiento informado afirmado de su participación en este estudio ¿no? Entonces así sea población urbana ¿no? no vulnerable hay que evaluar también el tema que ustedes están investigando yo con el comité de ética pueden hacerlo a nivel regional lamentablemente los comités de ética en el Perú su desarrollo en los últimos años ha ido si bien se está incrementando no son muchos ¿no? y la mayoría como les mencioné está en Lima la mayoría tienen muchas sobrecargas los pocos que hay en Lima tienen muchas sobrecargas de revisión de proyectos esto puede alargar un poco el tiempo de la aprobación pero acá también ustedes deberían ir centrando su pregunta si es que no quiero animarlos pero si es que su población podría ser vulnerable necesariamente tienen que responder esta pregunta tratar de cumplir con todas las normas éticas pero si su pregunta podría ser respondible en otra población que no sea vulnerable o tenga menor riesgo de intervención probablemente tratar de dar su pregunta a otra población de rural a urbana por ejemplo o de menor edad a mayor edad entonces pero si es que amerita responder esta pregunta de investigación yo creo que sí es importante que los metan a un comité de ética si hubiera otra pregunta ok doctor muchísimas gracias doctor tengo una segunda disculpe mencionaba algo sobre que si es que encontrábamos a un paciente que es vulnerable perdón vulnerable no tanto así sino es que tiene según su según la encuesta es una persona que debería recibir tratamiento psicológico por ejemplo pero la encuesta es anónima ¿cómo qué tipo de medida podríamos hacer en esa situación? por lo general luego de hacer esta encuesta se le da un tipo de información al paciente luego de participar en el estudio se da un tipo de información que puede hacer que el paciente interiorice el problema y pueda buscar un tipo de ayuda y en esa información que se le da da las recomendaciones de dónde encontrar la ayuda y el paciente pueda un poco ser consciente de la enfermedad o de problemas que tiene esto se agrada más en casos por ejemplo de enfermedades conflictosas o que se han hecho o se han encontrado con algún tipo de tamizaje serológico aquí sí necesariamente tienen que explicar cómo el paciente al momento de salir positivo va a recibir su resultado y va a ser orientado para que reciba tratamiento ahora hay que diferenciar los resultados obtenidos al momento de un estudio y el anonimato de la información no quiere decir que esta información luego que yo voy a procesar va a tener el nombre del paciente claramente es codificada y acá yo tengo que mencionar claramente cómo voy a codificar la encuesta que yo he obtenido o aplicado y cómo yo voy a codificar para que estos datos al final sean anónimos en la base que yo estoy ingresando a un Excel para que luego puedan ser analizados entonces el consentimiento informado y firmado no va junto con la encuesta la encuesta es totalmente anónima la encuesta es totalmente anónima tiene un código nada más y esto va aparte primero yo aplico consentimiento informado es una hoja donde el participante lee que es consciente del objetivo de la investigación conoce los beneficios identifica los riesgos conoce quién está haciendo la investigación y cuál va a ser el resultado final de los hallazgos de todos los que van a participar o sea que si van a participar una revista científica y el participante firma esta hoja una vez que yo recojo esta hoja de consentimiento informado le doy la encuesta y esta encuesta es anónima le doy la encuesta es anónima y ya tiene un código que luego va a ser incluido una base de datos para su análisis no es que vaya juntas la encuesta y el procedimiento informado no sé si un poco en todos estos pasos estos procedimientos tienen que estar claros en el proyecto entonces yo a veces veo que es muy superflua toda esa explicación pero si deberíamos darnos el tiempo de dar más detalles en estas consideraciones éticas sobre todo si es que el estudio va a pasar por un comité para que no le quede ninguna duda al comité con respecto a estos puntos entonces así como un evaluador estadístico hace una crítica al análisis que ustedes van a plantear en su proyecto el comité ética también podría hacer una crítica o tomar una percepción si ustedes no han descrito con muchos detalles este proceso de intervención o de recolvición de los datos muy bien Camila muchas gracias por tu pregunta doctor tengo una otra pregunta César Morales la pregunta es la siguiente yo ejecuto un estudio o un instrumento en diferentes sedes de hospitales mi protocolo mi estudio tendría que pasar por diferentes comités de ética de cada hospital o solamente en uno solo eso es lo que eso es lo que yo he visto a unos multicéntricos es que es aprobado por un solo comité de ética ¿no? es aprobado por un solo comité de ética y luego lo que sí es necesario es tener la autorización de cada sede donde se va a aplicar el estudio o sea si es un estudio multicéntrico que se ha aplicado a Nica a Ayacucho o Iquitos en hospitales de estas tres regiones probablemente el proyecto ha sido aprobado por un comité de ética en Nica ¿no? y yo tengo que junto con el permiso para la recolección de datos en las otras regiones que pueden ser Ayacucho o Iquitos junto con la autorización del permiso también tendría que ajuntar esa autorización que el protocolo de investigación el proyecto ha sido aprobado por un comité ya ha sido aprobado por un comité de ética institucional en otra región entonces ajuntó esta aprobación a la solicitud de autorización y tendría que esperar tener ya la autorización de los hospitales para hacer el estudio ¿no? entonces con la opción no es necesario no sería necesario que pase por por todos los comités de ética donde se hace el estudio ¿no? salvo que sea un estudio de tipo experimental ¿no? y aún así salvo que sea un estudio de tipo experimental que yo probando una nueva droga ¿no? un nuevo tratamiento ¿no? un nuevo diagnóstico en algunas personas ahí sí ameritarían tener una aprobación de un comité de ética en cada región pero si es un estudio observacional que va a demandar probablemente hacer mediciones de tipo de encuestas sobre recolectar datos o historias clínicas en pacientes ¿no? estaría con una aprobación por un comité de ética ¿no? si debería ser un comité de ética de esa aprobación y necesariamente tener la aprobación de cada hospital de la oficina o la oficina de investigación de cada hospital ¿no? luego luego de que el proyecto haya sido aprobado por un comité muy bien doctor y la otra pregunta sería si que aplicaría de la misma forma un estudio multicéntrico en estudiantes de medicina por sus facultades de medicina ¿tendrían que darme permiso también sus facultades o no sería necesario? si si es necesario tener la aprobación de las autoridades en la facultad de medicina ¿no? si es necesario hay instancias por las cuales nosotros en especial o cuando son profesionales o estudiantes no podemos no podemos pasar ¿no? y hasta hace algunos años yo veía que esto era no se respetaba ¿no? pero cada vez los requerimientos éticos son más exigentes con esto ¿no? y lo que se busca también luego es tener evitar problemas con la institución ¿no? más que problemas algunas quejas reclamas de la institución que han hecho un estudio que probablemente se entere luego la publicación con participación de algunos autores de la institución que se han hecho este tipo de estudios sin conocimiento de sus autoridades ¿no? entonces si es necesario dar tener la autorización previa ¿no? para acceder a la medición de estos datos entonces si yo hice un estudio multicéntrico en lo cual se incorporó a estudiantes de medicina de diversas facultades ¿no? yo podría si es que el riesgo es mínimo podría pedir la exoneración ¿no? por revisión de un comité ética ¿no? en lo cual se menciona probablemente que el riesgo para su salud es mínimo ¿no? que voy a aplicar encuestas probablemente no estoy haciendo preguntas que vulneren la intimidad más allá de un conocimiento sobre algún hecho de dominio público ¿no? entonces yo podría pedir la exoneración por un comité de ética y con este respaldo pido ya luego la aprobación mejor si no la autorización de las autoridades en cada institución que respalden la obtención de los datos ¿no? incluso también tendría yo que evaluar si es que ameditaría la incorporación como autor ¿no? de cada de cada sede donde se va a realizar el estudio ¿no? habría que evaluarlo ¿no? si es que su contribución es significativa o no y esto más que nada para hospitales ¿no? porque a veces hay participación de médicos en algunas regiones y habría que evaluar si es que realmente su participación cumple con todos los criterios de autoría ¿no? no solo recolección de datos ¿no? porque a veces el hecho de aplicar solo recolección de datos no te amerita la autoría ¿no? sino es que hay una mayor contribución sustancial con respecto al diseño a la concepción del estudio ¿no? y otros factores claro doctor muchas gracias ¿alguien de los miembros de los asistentes tiene alguna otra pregunta? por favor se les va a dar el pase bueno me llegó una pregunta doctor disculpe este si es que van a hacer una encuesta a unos niños pequeños menores de edad entonces ¿es necesario que el consentimiento informado sea firmado por ambos padres o solamente por uno de ellos? no solo por uno nada más el consentimiento debe estar firmado por un padre o cuidador responsable del niño al momento del estudio ¿no? ok otro grado sí no es solo por los dos pero sí también tienen que dar cuenta del asentimiento ¿no? del asentimiento del niño para su inclusión en el estudio ¿no? y cómo ustedes van a garantizar este asentimiento ¿no? ok doctor gracias hay una pregunta por el chat también que menciona ¿cómo se puede hacer el pedido de exoneración del comité de ética cuando se trabaja con historias clínicas donde solo se obtiene datos clínicos del paciente? ya a a ver aquí necesariamente sí tendría que pasar por un comité de ética esto depende de algunos comités en realidad ¿no? si es este depende de algunos comités institucionales ¿no? lo ideal sería que para revisión de historias clínicas no se pida exoneración de comité de ética ¿no? porque y depende también de la enfermedad que yo voy a trabajar y de los datos ¿no? es la información que se presenta como datos de vigilancia ¿no? son datos ya agrupados ¿no? que ya están disponibles para su análisis epidemiológico pero revisar una historia clínica sí amerita amerita más rigurosidad para garantizar la confidencialidad y más de la información y sobre todo si es que son problemas graves ¿no? de personas que podrían estar ya en eterna terminal de alguna enfermedad o sea necesariamente sí comité de ética deberían aprobar deberían revisarse para revisión de historias clínicas ¿no? la exoneración debería ser para o bien población que participe en encuestas y no se incluyan datos que puedan vulnerar la intimidad de otras zonas ¿no? o información que esté comprendida ya como parte del sistema de vigilancia epidemiológica de cierta institución ¿no? entonces hay datos públicos ¿no? no hay públicos datos que son accedibles a información estadística ¿no? información estadística de un hospital ¿no? que ya de por sí está anonim... se podría anonimizar ¿no? y acá sí se podría ir la exoneración por parte de comunidad ética ¿no? o sea yo puedo acceder a datos estadísticos de un hospital sin necesidad de ir a la historia clínica ¿no? esto sí se podría aplicar para la exoneración pero si voy a revisar la historia clínica del paciente sin y sobre todo es para una voy a evaluar mortalidad una enfermedad muy grave y sí necesariamente tendría que tener la aprobación por un comité ética además de la autorización del propio hospital a través de la oficina de investigación sí yo yo probablemente algún comité ética luego de revisar esto en un hospital pueda pueda dar una rápida revisión y decir bueno que el riesgo es mínimo o que ustedes mejor dicho no están no van a vulnerar el proyecto de investigación garantiza el anonimato de la información la recolección de datos realmente se incluye una una ficha de recolección de datos al final del proyecto donde ustedes garantizan esa ficha de recolección de datos la información al final va a ser anónima entonces esa es una buena estrategia también para que el comité ética pueda revisar evaluar que su proyecto de investigación no va a vulnerar o mejor dicho va a respetar o va a tener en cuenta algunas consideraciones de anonimato y confidencialidad de la información no sé si hay alguna pregunta o alguna pregunta o alguna pregunta muy bien muchas gracias por tu pregunta algún otro asistente que quisiera formular otra pregunta por favor bueno doctor hasta que haga una pregunta yo tengo una última bueno la pregunta es la siguiente ¿qué implicancias éticas podría traer una la ejecución de un instrumento en manera virtual dada la coyuntura por el COVID-19 que no se pueden hacer de forma presencial y de qué manera esto lo evalúa el comité de ética claro a ver si se pueden hacer encuestas virtuales si es una forma de se hace mucho en otros países de encuestas virtuales encuestas por teléfono aquí lo que sí habría que garantizar es que que la anonimato de información al final la confidencialidad se va a mantener cómo ustedes van a garantizar la la confidencialidad primero la obtención del consentimiento informado o sea van a tener que primero hacer una primera comunicación con la persona para que acepte el principal estudio y una vez que acepte participar el estudio o puede hacer la encuesta o caso contrario la persona luego de revisar la encuesta decida no participar al estudio una persona es libre de salir del estudio luego de revisar la encuesta o llenar la encuesta entonces ustedes deberían garantizar con esta encuesta virtual que la persona una vez que ve la encuesta puede abandonar desistir de de que sus datos puedan ser incluidos en la encuesta entonces deben garantizar por todas las formas habría que realizar otras estrategias tendrían que realizar otras otros proyectos otras investigaciones publicadas utilizando encuestas virtuales que puedan orientar un poco a cómo cómo se han aplicado estas estrategias de obtención de datos en otros estudios que esto seguro deben haber varias ir un poco a revisando esas otras experiencias y incluirlas en su estudio para que quede claro la animación y confidenciales de los datos que se van a obtener en esta encuesta virtual y lo que quede claro también en el proyecto entonces eso tiene que dar claro también para el comité de ética y estoy seguro que es algo nuevo incluso que muchos comités de ética puedan recibir este tipo de trabajos porque generalmente se hace de manera virtual los antecedentes de impuestas virtuales en el país no son muchos y generalmente hay mucha tasa de rechazo también en personas que participan en impuestas virtuales el comprado con las encuestas presenciales no la tasa de rechazo es mayor en impuestas virtuales no sé cuánto han cambiado estos últimos años pero yo estoy seguro que en el contexto de esto de la prevención de aislamiento de los toques de queda que la gente no puede salir los comités éticas van a tener que revisar más de estos tipos de obtención de datos entonces no va a ser y luego también depende de la pregunta que estoy diciendo que pueda molinarlo a la intimidad pero yo estoy seguro que las comités éticas no van a rechazar ese tipo de mediciones son claramente aceptables son claramente aceptadas que se puedan aplicar encuestas de tipo virtual lo que sí tienen que revisar es qué estrategias han utilizado en otros estudios para garantizar el anonimato confidencialidad y la aceptación de la persona garantizar también no va a ser firmado en estos casos pero la inclusión de algún tipo de asentimiento de autorización ¿cómo garantiza la persona que autoriza el acceder a esta información? Entonces no creo que sea no creo que existe un rechazo por parte del comité de la producción de la encuesta virtual pero sí tienen que revisar muy bien el planteamiento de cómo van a ser ejecutadas estas encuestas Muy bien muchas gracias Chicos alguna última pregunta por favor Muy bien doctor al parecer no hay ninguna otra pregunta en todo caso alguna última acotación que quisiera hacer doctor para cerrar la ponencia Sí yo creo que es importante la experiencia que puedan tener de los comités de ética en base a que les da una garantía les da mayor respaldo a la investigación que ustedes van a hacer esto también no es algo imposible muchos estudiantes ya están sus investigaciones están siendo aprobados por comité de ética lamentablemente a veces existe la limitación de que algunas universidades no tienen comité de ética sólidos establecidos o que funcionen de manera rápida realmente en Lima las universidades privadas algunas públicas sí tienen comité de ética que son bastante activos sí he tenido la suerte de un poco de apoyar algunos trabajos que han sido aprobados por comité ética pero demanda un poco de tiempo puede ser una semana así que se pide la exoneración así como puede ser un mes es que se pide la aprobación la aprobación del comité ética que demande la aprobación y luego tener esta aprobación ya empezar la colección de los datos es un plus que tenga la aprobación de un comité ética porque esto le da más garantía al estudio las revistas científicas al momento de la publicación lo van a ver también con mejores ojos y no es tan difícil si es que todas estas consideraciones que hemos mencionado están claras en el proyecto y recuerden también que va a ir también de la mano con las consideraciones metodológicas estadísticas entonces si el diseño no es el correcto el análisis no es el adecuado no sería ético también hacer un estudio que tiene un mal diseño que va a llevar a un error al final en el procesamiento análisis y la interpretación de los resultados entonces tiene que haber una coherencia tanto en el diseño la metodología los análisis la recolección de datos y las consideraciones éticas para la participación de las personas que van a ser investigadas entonces esto tiene que estar claramente en el proyecto y una revisión entre todos los autores los asesores del proyecto va a ser que al final quede un buen una mejor propuesta tanto metodológica como ética y esta mejor propuesta no tendría por qué ser rechazada por comité ética el comité ética básicamente no rechaza dan observaciones previas hasta que el estudio se mejora la gran la gran preocupación de los investigadores es con respecto al tiempo muchos de ellos quieren que su proyecto sea revisado rápidamente para ya empezar con el estudio entonces hay que tener un poco de paciencia también con esto vamos a ir conociendo algunos comités éticas tanto regionales como en Lima que probablemente demanden no solo enviar sino estar atrás también de los proyectos comunicándonos con la oficina para que tener atención rápida al proyecto entonces hay que centrar muy bien nuestra pregunta de investigación para tener en cuenta todas estas consideraciones en las variables que vamos a medir a la intervención recolección de datos y que puedan ser de la mejor manera entonces esto te da otro otro punto al que ustedes replanteen 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 su pregunta van a tener que analizar de nuevo su pregunta ver si estas consideraciones éticas van a limitar la actividad o probablemente algunos recursos tiempo a su desarrollo y si ustedes persisten con la idea lo cual sería lo correcto lo adecuado tener un poco más de paciencia hasta la recolección de los datos si por lo contrario quieren hacer algo más más rápido tendrían que orientar de nuevo su pregunta y ver la forma de obtener de otra manera los datos que quieren o el problema en sí el tema el problema es el tema de la salud ahí estamos en el camino para ir para ir colaborando desde todos y que el proyecto ustedes aprendan que es lo importante y que tengan un producto al final que va a ser el proyecto y el trabajo al final muchas gracias doctor por la ponencia muy interesante ahora entre los próximos días se van a estar comunicando los chicos los delegados de cada grupo de investigación con sus respectivos asesores para ver la dinámica en la comunicación y además en el avance de sus trabajos el objetivo es de que presenten hasta el día domingo los avances que se les pide sobre la semana y doctor quedaría pendiente unas preguntas para un post-test que los chicos deberían responder muchas gracias por su ponencia por ahí tengo por ahí tengo unas preguntas voy a buscarlas y te las envío y igual nos vamos a seguir trabajando si tienen alguna duda por favor ahí está mi correo y yo sé que cada uno ya tiene algún grupo sobre que van a trabajar perfectamente su propuesta ok doctor muchas gracias por su disponibilidad por su tiempo y estaremos en contacto en el transcurso del curso un saludo a todos y bueno buenas noches buenas noches gracias gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video